saludo bienvenidos a un nuevo vídeo de league of duniones en la parte 8 de la casa del placer habíamos descubierto una sala de tesoro y nos quedaba por registrar este cofre así que vamos a mirar primero antes de nada la amenaza vale un 7 nada y vamos a ver si el cofre está abierto o cerrado si tiene trampa o no 54 nada ni trampa y está abierto subimos una amenaza y vamos a hacer una tirada a ver qué tiene el cofre vamos a sacar vale 11 11 bien vamos a coger la tablita de un segundo cofre 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 perdón que estoy grabando con una mano con la otra tengo que hacerlo todo y me cuesta cofre 1 tesoro maravilloso vamos a hacer un cortecito perdón tengo aquí dos tesoros superiores que tengo que guardar los voy a colocar aquí uno y aquí en medio otro listo muy bien a ver qué nos ha tocado tesoro maravilloso vamos a robar dos cartas objeto legendario no me lo puedo creer gran arma de plata mi primer objeto legendario chispas ya tocaba no porque yo jugo unas pocas de partidas y no tengo ni un objeto legendario este el primero que me sale aleluya estaba aquí en este cofre perdido dice las historias sobre estos objetos se cuentan de manera pasada lejana la medida dice que son cuentos de hadas y tal vez algunos lo sean sin embargo aquí estás con uno de ellos en la mano un objeto legendario al azar tiran la tabla de objetos legendarios para saber que has encontrado vale pues ahora vamos a tirar voy a aguardar esto hostia de puta madre por fin algo útil bueno a ver esta aventura no me puedo bajar hostia un legendario mi primer legendario estoy muy contento esta aventura ya ha valido la pena y voy a buscar la la tabla y hacer la tirada un segundito vale antes se tiraba en una tabla pero hay un mazo con lo cual he barajado y si voy a robar una carta del mazo de objetos legendarios creo que es más chulo que para eso tenemos el mazo y nos va a tocar una piedra de vida esto creada por el ilustre enano torek la piedra de vida es un impotente talismán que puede marcar la diferencia entre morir y vivir la piedra devolverá su máxima vitalidad a un héroe muerto o desangrado pero en el proceso se rompe no importa cómo murió o si su cuerpo se ha perdido hostia una resurrección ni tan mal no el grupo puede encontrar más de una piedra de vida peso 15 pedazo de piedra vale bueno a ver es útil no me esperaba y otra cosa pero bueno no está mal un revivir si se me muere algún héroe lo puedo revivir en esto no es mala cosa pues nada me la voy a apuntar piedra de vida que interesante vale pues una piedra de vida como una una vida extra una resurrección chachi a la mochila correctísimo bueno pues creo que no está mal en general está bastante bien el tema bueno pues una vez registrado este último cofre me voy a esperar un turno y voy a registrar la sala vamos a tirar un dado para ver el el errante si se mueve si se queda un 4 vale pues va a continuar 1234 ya está cerquita bueno bueno siguiente turno amenaza 16 nada vamos a registrar con nuestra nuestra mediana china que ha encontrado un objeto legendario maravilloso y ahí vamos vale un 13 vale correcto hay algo allá a ver hay así que vamos a coger la tabla y la tabla a la tabla aquí está a ver qué está aquí no registrando la habitación vale un 21 vamos a ver qué tenemos con un 21 un tesoro superior vale 16 25 un tesoro superior muy bien vamos a robar dos cartas a ver un escudo heraldo y esto si no nos vendría muy bien y un saco de dormir bueno saco de mil tenemos media queda del escudo heraldo ahora sí me puedo plantear ponerle la alabarda mágica la alabarda mágica al bárbaro y el escudo heraldo sí yo creo que sí yo creo que sí es lo que voy a hacer el turno siguiente lo primero que voy a hacer es ver qué durabilidad tiene el escudo heraldo que hay que tirar un dado de cuatro bien vale uno de durabilidad bueno pues está bastante bien y vamos a equipar el escudo heraldo al bárbaro pero el turno siguiente vale la habitación está completamente registrada el enano va a salir uno dos tres cuatro uno y dos la maga se va a colocar aquí el bárbaro va a esperar y vamos a tirar por el monstruo sante a ver que no que no sale aquí está el cubilete un dos con lo cual avanza otros cuatro pasos uno dos tres cuatro ahí está de camino a la puerta siguiente turno tiro por amenaza un tres nada nuestra ladrona va a salir ya de aquí uno dos tres cuatro uno y dos de acuerdo voy a quitar ya la la sala del tesoro y ya lo que nos va a quedar es entrar ya aquí al combate aunque viene un errante por ahí no sé si no sé si esperarlo o ir a por él cargármelo no estoy seguro de qué hacer así que ahora decidiré muy bien nuevo turno antes de nada tiramos por el errante no sabemos si va a salir si va a venir un uno bien esta vez va para atrás vamos a ver uno dos tres cuatro vale está ahí ahí aunque yo creo que debería ir a por él pero bueno la bárbara le va a dar el escudo a al perdón kira le va a dar el escudo a kurdan todos son con k y kurdan va a gastar una acción en en equiparse el escudo y la bárbara vale ok bueno y de hecho lo voy a lo voy a preparar en en la ficha vamos a tirar el dado del del monstruo errante no he hecho ningún descanso es curioso bueno de momento yo creo que voy bien el mago tiene 73 de un uno pues el monstruo errante va para atrás vale uno dos tres cuatro está yendo para atrás está diciendo pues yo no sé si lo he escuchado por ahí o por allá pero vale voy a ir a con con la enana con la mediana kira uno dos a ver si está abierto a cerrar la puerta y si y si y si tiene trampas o no y el y kurdan a kurdan lo ponemos aquí y ahora voy a cambiar en el en el en la ficha de personaje de kurdan le voy a equipar el escudo heraldo y le voy a poner la jabalina digo la jabalina la labarda esa chachi que es muy ligera aunque la otra hace un punto más de daño pero bueno vamos a pausar mientras lo coloco todo muy bien ya hemos hecho los ajustes pertinentes en nuestra hoja de kurdan el bárbaro he preparado ya los marcadores de iniciativa porque en cuanto y todo habla la puerta pues tiene uno los cabelleros caídos que son este y este dos nuestra querida madame isabel y dos los globershackers claro no puede ser de otra manera nosotros tenemos cuatro por los héroes uno por líder veloz de nuestra elfa dos por el espejo y uno por oído fino así que tenemos los toquen preparados voy a hacer la tirada para ver si tiene trampa y si tiene trampa y y si está abierta la puerta uno y uno nada la puerta está abierta con lo cual abrimos la puerta con una acción subimos la amenaza por supuesto y subimos en uno la amenaza el monstruo rante vamos a tirar a ver para donde va un dos esta vez si avanza uno dos tres cuatro vuelve para adelante y ya si empezamos el primer turno vamos a meter los toques en la bolsita y le vamos a dar un menillo a la bolsita vale a ver que sacamos vale pues actúa primero en orden de iniciativa pues madame isabel va a intentar actuar creo yo que va a hacer seducir a uno de los héroes bueno no creo que voy a actuar primero con el con el ogro porque no tengo muy claro en esta situación que enemigo actuaría primero voy a mirar las 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 prioridades así lo tengo más claro vale aquí tenemos la hoja mago o enemigo con arma de proyectiles un enemigo adyacente un héroe que puede dejar espacio a otros para atacar enemigo adyacente un héroe enemigo cerca de un héroe que pueda cargarlo enemigo que tenga espacio para mover su total capacidad de movimiento enemigo aleatorio bueno pues en este caso yo creo que voy a activar al ogro berserker a nuestro ogro berserker que tiene además movimiento 6 no puedo hacer una carga pero si va a mover sus 6 de movimiento 1 perdón está aquí no a ver 1 2 3 4 5 llega y pega si 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 yo creo que es correcto 1 2 3 4 5 y pega pues a pegar aquí está la puerta la he quitado por comodidad vale pues va a pegar nuestros héroes está la mediana pobre que dice hostia esto que bueno pues lo que hay par va a pegarle a la mediana impar va a pegarle al al enano como le da a la mediana una hostia la revienta la pobre vamos a ver como está el tema y vamos a tirar el dado impar es nuestra ladrona par es el el enano mediana aquí está tu vida mediana tú sabrás vamos a ver bueno un 66 vale de todas maneras no impacta porque el ogro verse que tiene 50 de habilidad de combate vale ok respiramos bueno pues vamos a sacar un token vale ahora si va uno de nuestros héroes que va a ser llamada a la acción vamos hasta el último punto de energía de bromir ya no le queda energía por cierto me falta aquí un marcador ahora lo pondré de quina y va a va a pegar y a moverse para dejar espacio para el bárbaro o para que se mueva la ladrona porque la ladrona ahí y la maga ahí son blancos fáciles muy bien pues venga primero vamos a intentar pegar a ver lo sacamos muy bien un 47 impactamos de acuerdo vamos a la bomba 72 digo el enano va a 72 vamos a hacer nuestro daño que es un dado de 10 vale un 8 8 un dado de 10 un segundito que mire el arma que no me acuerdo de memoria aquí tenemos la hoja del enano un dado de 10 más 5 con penetración de armadura con penetración de armadura 1 de acuerdo y vale pues sería un dado de 10 menos 2 no un dado de 10 más 5 menos 2 un dado de 10 más 3 8 más 3 11 puntos pues 11 puntos de año al logro verse que es nada buena hostia bien das y vamos a movernos 1 y 2 vale ahora llamada a la acción lo que voy a hacer en verdad es quitar a la mediana de ahí y a la no sé si quita primero la mediana la mala ojo no uff aquí es difícil es complicado esto pues no sé vamos a ver voy a voy a pegar un voy a disparar un virote y me voy a quitar de en medio vale aunque realmente está en la zona de combate me cuesta el doble el movimiento 1 2 3 y 3 y 4 vale ok y el enano pues aquí habría dicho 1 2 y y ahí se habría quedado vale bien en verdad lo voy a dejar ahí porque en este espacio suficiente se pueden mover muy bien pues vamos a disparar el 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 virote ahí vamos un 65 creo que impacto voy a comprobarlo vale aquí tengo armas a distancia 80 no con la pistola con la 70 con la pistola ballesta 80 vale ok sí vale correcto pues impactamos vamos a tirar del daño y le restamos 3 de armadura natural y el daño de la ballesta es un dado de 8 más 2 menos 3 un dado de 8 menos 1 un virotito tierno ni tan mal ahí vamos vale 5 pues 5 menos 1 4 pues 4 de daño para sacar 15 pues mira ya lleva 15 hecho y ahora si la media le dice 1 2 3 y 4 correcto vale vamos a sacar otro token ya ha actuado vale un token de monstruo por cierto el otro vale este se lo vamos a colocar aquí y ahora va a actuar pues va a ir al berserker venga pues va a correr 1 2 3 4 1 2 ya está más no puede hacer otra cosa no puede hacer otro token coño vale pues otro enemigo ahora estoy sacando muchos tokens de enemigos bueno pues vamos a ir con este otro con este otro caballero caído 1 2 3 4 1 y 2 pues acercándose ahí bueno bueno siguiente token vale la maga la maga se va a quitar de en medio va a lanzar un proyectil mágico potenciado o o si no le voy a 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 tirar un proyectil mágico potenciado y voy a gastar un punto de energía con la maga ¿dónde está la energía de la maga? aquí gasto uno de energía y y potencio el proyectil con cuatro puntos vamos al lío no estaría mal dar un crítiquito antes lo digo antes pasa un cuatro digo no estaría mal un crítiquito un crítico bien bien uff canela bueno pues estos son 20 de daño tal cual 20 puntos de daño ¿por qué? porque hacemos el daño máximo además sumamos el mana que nos ha costado con lo cual la llamarada es 10 de mana que como somos ahorrativos y en verdad nos cuesta 8 nos vamos a sumar 8 de mana o sea que tenemos 73 y 8 81 vale hemos sumado mana y bueno le hemos metido 20 de daño menos 3 vale 81 20 ¿por qué? porque metemos la llamarada hace el daño máximo que es un dado de 8 más 2 que son 10 de daño 10 de daño más un dado de 6 por estar potenciado 16 más por estar potenciado de los de de la habilidad especial de Faina que que tiene un talento que gasta 1 de energía y gasta y los proyectiles mágicos hacen un dado un dado de 6 más de daño pues hacemos el máximo como ha sido un crítico entonces y como está potenciado hasta nivel 4 6 y 4 10 10 10 20 20 menos 3 de armadura natural le metemos 17 15 33 no cae por un punto por un punto no nos lo cargamos por un puntito que pina 33 de daño ah bueno y sube uno la habilidad artes arcana que como la tenemos al tope vamos a recuperar un punto de energía que lo hemos gastado precisamente muy bien nos queda una opción con la maga pues yo creo pues yo creo que le voy a dar otro proyectil mágico pero sin potencial ni nada y si lo tumbo dejo hueco aunque bueno si para el bárbaro y el enano yo creo que si porque el ogro nos ha hecho tapón pero vamos al ogro lo he hecho bien 52 correcto voy de 80 menos 8 voy de 72 de 60 si de 72 perfecto voy a tirar bueno el proyectil mágico es un dado de 8 más más 2 aunque no nos salga un 1 uff un 2 un 2 y 2 4 menos 3 del maduro natural 1 digo con él nos salga un 1 uy vale tumbamos al ogro somos somos especialistas en tumbar al ogro así que fantástico uff pues nos hemos quitado un problemón de encima no está mal no está mal muy bien vale pues la maga chapón se está portando fantásticamente vamos a sacar bien pues voy a tirar con el caballero caído este para que avance les voy a poner esto así así se de cual es cual aquí esto lo voy a quitar y pues nada pues uno dos tres cuatro estaba aquí ¿no? uno dos tres cuatro esto está así uno y dos vale llega pues va a llegar para recibir va a llegar a recibir el muchacho porque nuestro bárbaro va a darle todo el cariño y el amor que se merece este señor bueno aunque la maga bueno hay que la maga hay que protegerla tenía que ver quitar la maga de en medio porque como le ve a la maga bien actuamos con nuestro bárbaro obviamente pues nada hay que meterle y meterle a dolor venga pues vamos a hacer una ahora llevo un escudo ralde y una alabarda que pesa muy un tres otro crítico señores es la aventura de los críticos estamos de enhorabuena y le vamos a meter pues un pequeño crítico a este señor con lo cual hacemos el máximo de daño y voy a decidir bueno voy a decidir no le hago el máximo de daño que son ah no tiro dos dados tiro dos dados el máximo de daño lo hace la maga con los equipos vamos a tirar dos dados y nos quedamos con la mayor la mayor es un 12 perfecto maravilloso un 12 y un 9 12 y 9 pues voy a mirar el daño es un dado de 12 más 3 la otra hacía un punto más de daño vale un dado de 12 más 3 correcto el caballero caído tiene armadura natural 1 y 4 5 de armadura natural madre mía y el escudo o sea tiene menos tiene menos 20 a darle ojo ojo tiene un menos 20 yo he tirado a lo loco sin mirar ni nada venga fantasía este es el de el del hacha de batalla el de la espada larga es este otro que le he puesto una espada pues le he dado bueno gracias vale pues armadura natural 5 o sea armadura en total 5 1 por armadura natural y otro y otros 4 pues un dado de 12 más 3 menos 5 un dado de 12 menos 2 10 puntos de daño bueno le casca una hostia bien da ¿eh? ¿cuánta vida tiene esta gente? 18 bueno está bien pues le he metido con una hostia y se ha quedado en 10 de vida y nos queda nos queda otro otro ataque pues vamos a menos 20 ojo es que estas en tu zamete son tanques también andantes vamos a menos 20 pues voy a calcular las posibilidades que tengo por cierto ha sido un crítico le voy a subir uno en habilidad de combate tengo 76 menos 20 56 jodido bueno o me pongo en defensiva no, no le voy a dar a darle un chute vale un 9 un 9 no es un crítico pero le meto le vamos a meterle un 8 bueno 8 8 menos bueno no un momento tengo penetración penetración de armadura 1 un punto más de daño cuidado porque eso no lo he contado volvemos a lo mismo es un dado de 12 más 3 menos 4 un dado de 8 7 de daño 7 vale 7 7 y 11 18 vale correcto creo que cae vale sería vamos a mirar bien 18 antes le hice 12 o sea le hice 15 15 menos 5 no 15 menos 4 15 menos 4 11 correcto y ahora le he hecho 8 8 8 menos 4 cuidado no 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 8 y 3 yo me lío con las matemáticas básicas 8 y 3 11 11 menos 4 7 si si es correcto es correcto lo palmo lo palmo fuera fuera adiós caballero uff muy bien vale nos queda por actuar del grupo nadie y nuestra nuestra madame Isabel que tiene seducción pero bueno lo primero que va a hacer es acercarse digo yo 1 2 3 4 1 y 2 porque yo entiendo que el tema de la seducción tengo que mirarlo bien porque no sé muy bien cómo funciona lo que voy a hacer es terminar este vídeo aquí lo voy a dejar aquí el vídeo siguiente empezará con un nuevo turno con las tiradas con tiradas de amenaza y y recalculando la bolsa con los tokens y miraré el tema de la seducción a ver cómo funciona entiendo yo que es una que es una 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 habilidad especial que se puede actuar se puede actuar como en la tabla ya lo veremos muchas gracias hasta el próximo